Noticias P.B. El cual al circular aquí sobre la calle 10 de mayo, pues bueno, llega al cruce con la calle Alemania, derrapa y viene y se estampa contra el poste. Las autoridades municipales ya se encuentran aquí en el lugar de los hechos tomando conocimiento de este accidente vial, en donde han reportado únicamente daños materiales. De acuerdo a lo que comentan los oficiales que llegaron aquí a tomar conocimiento hace unos momentos, pues el vehículo al circular sobre la calle 10 de mayo, como les comentamos, pues dio la vuelta aquí al llegar a la calle Alemania, derrapa y es cuando se llega a estrellar contra el poste, al cual le causa daños considerables. Entonces, la estructura, vamos a hacer un acercamiento para que usted lo tenga a la vista. La estructura del poste es un daño considerable y por lo tanto fue informado de los hechos el agente del Ministerio Público para que llegara también aquí el personal del Comisión Federal de Electricidad para tomar conocimiento de estos hechos a consecuencia de este impacto, pues bueno, se generó un corto aquí en el lugar, debido a que los cables se movieron al impacto. Hay presencia de las autoridades municipales en el lugar y bueno, de momento no ha sido necesario, no ha sido necesario pues que llegue el personal de bomberos aquí a este sitio. Los daños sí son considerables en el vehículo, es el vehículo de la marca aquí, ya es particular, preguntamos que si era Uber o algo, pero comentan que no, que es un vehículo particular y es en estos momentos en que el personal de una empresa de grúas está realizando las maniobras correspondientes para poder retirar el vehículo de este lugar. Hace unos momentos, pues el reporte llegó a los números de emergencia, en el sentido pues de que se había registrado aparatoso accidente en este lugar, comentaban incluso que había personas lesionadas. Ante estos hechos, pues bueno, fueron movilizadas las autoridades y los cuerpos de auxilio, sin embargo, al llegar aquí al lugar se dieron cuenta de que solamente había daños materiales, por lo tanto, fue, llegó el personal de tránsito para hacerse cargo del accidente, informó de lo sucedido a la gente del Ministerio Público, quienes ordenó se diera inicio al llenado de los registros correspondientes, por lo tanto, los oficiales de la patrulla PT-253 del Departamento de Tránsito procedieron a iniciar el informe policial homologado por los daños ocasionados al poste de la Comisión Federal de Electricidad. No hay personas lesionadas, les repetimos, son personas, son solamente daños materiales, es el vehículo de la marca Kia, tipo Forte, es de modelo reciente y es un vehículo particular. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos juez con esta imagen y en un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. A esto se debe a la movilización de las autoridades aquí en la colonia Villa de Guadalupe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.